Muy buenas a todos, aquí de Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO A un nuevo vídeo buscando al Shiny, ¿vale? El que más me apetece que me salga son Wymer y Sheldr, que son dos que no tengo aún Y molaría bastante, aunque también vamos a hacer misión de Absoloy Y vamos a abrir un huevito de dos y quién sabe si abrir algún huevito de dos más Así que nos puede salir cualquier cosa Nunca me ha salido un Shiny de huevito, así que molaría empezar este vídeo Con un Shiny de huevito, ¿vale? de este evento Vamos a ver si hay suerte Pues Wymer podía haber sido Shiny, chicos Podía haber sido Shiny, habría molado una barbaridad No es del todo bueno, tiene que quedar 810 Es el 100%, así que este debe ser como mucho de 90, no creo que llegue Y bueno, estamos en una zona en la que está... En la que he venido más de una vez, ¿vale? Que está lleno de árboles que hoy hace una calor brutal Y en lugar de ir a la zona de playa, que me voy a morir de la calor Pues vamos a la zona de bosque, ¿vale? Que hace fresquito y se está mejor Tenemos un Coolfish que no puede salir Shiny Pero es un Pokémon muy raro, o sea... Es un Pokémon muy raro, Coolfish Así que vamos allá de 1000 Y, hombre, estaría bien intentar hacerle un excelente Cosa que veo complicado con una mano Para la misión de Absol Vale, le doy, no le he hecho excelente Pero bueno, al menos le damos Y tengo también hoy, ¿vale? El sello del Articuno, que ya tengo uno para desbloquear Y quiero hacerle una foto, ¿vale? En el Puente del Diablo Ya que allí ya hicimos foto de Zapdos Así que... Molaría tener una foto con cada legendario No se la hice a Moltres Pero bueno, al menos tenerla con estos dos Pues va a molar Valoramos al Coolfish Una basurita de... Una basurilla de Coolfish Pero bueno, no pasa nada Y... ¿Tenemos alguna posibilidad de Shiny? Sí, tenemos a Sheldr ¿Vamos? No creo que tengamos la suerte hoy de pillar un Shiny O sí ¿Quién sabe? Este Sheldr tiene buena pinta, chicos Casi 700 Creo que nunca me ha salido un Sheldr de 700 Y este casi, casi llega Así que podría ser bueno Tampoco tengo ningún Sheldr 100 Así que no te vayas, por favor ¿Por qué? ¿Por qué me sale un Sheldr mínimamente decente? Y se me pira Pues no he podido pillar ese Sheldr Pero tenemos aquí un Bulbasaur de 826 ¡Qué pedazo Bulbasaur! O sea... Bulbasaur de 800 suelen ser muy buenos ¿Vale? Así que tiramos una dorada y una Ultra Y a ver si nos llevamos para casa este Bulbasaur Porque me molaría Porque se me... Hoy se me ha buggeado bastante un poquito la... El tirar las Ultras con el móvil No sé si es que la pantalla Quizás está sucia, ¿vale? Pero... Pero se me ha buggeado un poquito el lanzamiento Vale ¿Pigamos al Bulbasaur? Menos mal Porque después de la troleada del Sheldr Pues... Se me llega el Bulbasaur Y ya me enfado bastante Lo valoramos Y bastante bien ¡Qué lástima! Porque estaba muy tocho Bueno, chicos Tenemos un par de Wymer ¿Vale? Wymer es un Pokémon El cual es un poco fácil Tampoco es que sea muy muy fácil Pero es fácil Relativamente fácil Hacer este lente ¿Vale? Y tengo misión de hacer un excelente Para Absol Y misión de hacer tres excelentes Para Larritar Que llevo ya más de un día Intentándolo hacer Y no lo he conseguido La primera vez que hicimos vídeo Lo conseguí En diez minutos Súper fácil Y esta vez Durante este evento de agua Se me está resistiendo Porque la verdad es que Me está costando bastante Bastante Como os digo Hacer este lente Pero bueno Voy a quitarle Rhea Y vamos a intentarlo ¿Vale? Lo primero que hago siempre Con Wymer Es tirarle el látano Porque Y se me va hacia el lado Porque se suele ir hacia los lados Para que se quede en el medio Y ahora ya la hemos liado ¿Vale? ¿Por qué la hemos liado? Porque ya no va a volver al medio ¿Vale? O sea Se va a quedar en ese lado Por culpa de la látano Es lo malo que tiene la látano Que a veces Lo bueno que te lo da Te lo quita Le hacemos un genial No llego a hacer el excelente Pero es que estaba en el lado Era muy difícil Llegar a hacerle el excelente Espero que no se atrape Bien ¿Vale? Bien Y vamos a intentar Hacerle el excelente Voy a esperar a que me ataque ¿De acuerdo chicos? Puede hacerlo muy rápido O puede tardar La vida ¿Vale? Porque ya me ha pasado Y creo que No sé si yo si jugármela Nada más darle una látano Que no se mueva Vale Si está Está quieto ¿Vale? Y la he fallado Como os decía Es relativamente fácil ¿Vale? O sea es más fácil Que muchos otros Pokémon Pero tampoco es que sea Tan tan fácil Se nos atrapa Primer Wimer Primera oportunidad fallida ¿Vale? Tanto de Shiny Que puede haber sido Shiny Como de poder Hacer la misión De Absol y Larvitar Larvitar la verdad Es que ya os digo yo Que lo veo bastante complicado Últimamente Y le he dado un Chinchou Bueno ¿Podría hacerle el excelente A un Chinchou? ¡Uh! Es súper pequeño Y más estando en el lado ¿Qué tal? Estando en el medio Magikar también es un Pokémon Que es súper difícil Hacer excelente Pero algún día Alguna vez lo he hecho Podría ser un reto También interesante Y me lo ha dicho Algún suscriptor de David ¿Por qué no intentas Hacerle un excelente A un Magikar? Hombre Es muy chungo Pero podría estar divertido Vale Al Chinchou lo veo Bastante, bastante Bastante complicado Hacérselo Pero bueno Y ahora le daremos al Wimer A ver si con el Wimer Esta vez lo consigo Normalmente con el Wimer Uno de cada dos Siempre A ver Chinchou Uno de cada dos Que si siempre le hago excelente ¿Vale? Pero el problema es que No consigo hacer tres seguidos Se ha llegado a hacer dos seguidos Para la misión del Arbitar Pero con el tercero ya No conseguirlo Y se nos vuelve a reiniciar La misión del Arbitar Que la verdad es que Es claramente La misión más complicada Por hacer de todas las que hay Vamos a coger el Wimer ahora Espero que no haya Vale Wimer Esta vez sí que es Wimer Y la verdad ¡Uh! De 18 De 18 chicos En serio no le Pero si he tirado bien Es que a veces Wimer Tiras un poco más arriba Y le das bien excelente A veces tiras un poquito O le tiras igual Y no haces excelente No entiendo a veces Por qué me pasan estas cosas Porque tengo hasta mala suerte Pero en fin Wimer 18 Que está chulo Pero lo transferimos Porque es malo Y bueno No he conseguido hacer excelente Vamos a darle al Magikar Por si saliera Shiny No Ha salido Shiny Y podría hacerle excelente A un Magikar Lo veo bastante complicadito No No he conseguido hacer excelente Al Magikar Bueno al menos Nos llevaremos seguro Al Articuno Veremos si es bueno Y la misión de Absol Esa seguro que sí o sí La vamos a hacer en este vídeo O sea Un excelente Lo voy a hacer segurísimo Y la del Arbitar Ya lo veo más complicado Aunque también evidentemente Lo voy a intentar Bueno chicos Ya estamos preparados En la zona En la que quiero hacer La foto a Articuno Y ya he hecho un excelente Vale Tenemos uno de tres A un Krabi La verdad es que Krabi También es estilo Wimer Relativamente fácil A hacerle excelente Siempre relativamente Porque al final Suele estar complicado Vale Y vamos a coger el sello de hoy Vamos a coger Articuno Vale Aquí nos dice lo mismo De siempre No lo voy a repetir Porque siempre nos dice lo mismo Y tenemos un Slowpoke Tenemos un Slowpoke Que también es relativamente fácil Hacerle excelente Pues voy a parar un momentito Voy a colocar la cámara Intentamos hacerle excelente El Slowpoke Vale Pues por aquí tenemos El Slowpoke Y bueno No es que vaya a ser No va a ser difícil Ni va a ser fácil Vale O sea Va a estar ahí Ahí Le tiro una látano Para que no me ataque ¿De acuerdo? Porque si me ataca Me va a fastidiar bastante Dos excelentes seguidos De momento Damos la racha de dos Estoy a uno De la misión De la órbita Madre mía Ahora es cuando Siempre uno La falla ¿Sabéis? Porque es muy difícil Hacer tres seguidos Molaría volver a hacer La misión del Slowpoke La verdad Molaría bastante No sé si es bueno o malo Los mejores Salud fuerte No Es malo Cuando la última frase No es la válida No es del todo bueno Y tenemos un Wildmare En el cerca Que está ahí al final Antes de coger el Articuno Vamos a por el Wildmare A ver si consigo Los tres excelentes Bueno chicos Pues había Wildmare Y también Slowpoke Y he elegido al Slowpoke Porque le hemos hecho antes El excelente Y yo creo que ahora También lo conseguiremos Además no se mueve Hacia los lados Como Wildmare Tercer intento Si lo conseguimos Tres excelentes Misión del Arbitar Estaría brutal La verdad Estaría brutal conseguirlo Se me ha bugueado Un momentito Voy a hacerlo Lo mejor concentrado posible Y no La he fallado ¿Por qué? ¿Por qué la has fallado David, tío? Se atrapa encima El Slowpoke Pero bueno Ya veo que se puede hacer Con Krabby Con Slowpoke Y con Wildmare Con esos tres Pokémon Se pueden hacer Bastante bien Tres seguidos Es complicado Pero se puede hacer Bastante bien Los excelentes En fin Vamos a darle al Wildmare Antes de coger La misión de Arctic 1 Por si sale a Shiny Y por si consiga Hacerle el excelente Cosa que dudo bastante Pero bueno Lo intentaremos Pues primer excelente De tres Que volvemos ¿Por qué? ¿Por qué no lo he hecho Antes con Wildmare Y así de fácil No habría salido No habría salido así de fácil No se nos atrapa Vale Pues volveremos a probar Fijaros que se va hacia el lado Es lo que os decía yo Que pasa con Wildmare Que se va hacia el lado Y eso molesta muchísimo ¿Vale? Porque para hacer excelente Tiene que venirse al medio O sea en el lado No me sirve Wildmare Que te quedes en el lado Compañero Vente para el medio Vamos Vamos a empujar Wildmare Vamos a ponerlo Vamos a tirársela Dos excelentes seguidos Otra vez Dos excelentes seguidos Pero ¿Qué está pasando? Es que cuando quiero Le doy bien el excelente Pero cuando no Y se nos atrapa Prefería que se escapara La verdad Prefería que se escapara Para poder hacerle Un excelente más No es bueno Vale Ya os lo digo yo ¿Y qué más tenemos Para hacer excelentes? No tenemos nada más Para hacer excelentes Por aquí en el cerca Hay un octillero a lo lejos Y lo mejor va a ser Coger la misión Del Articuno ¿De acuerdo chicos? Pero bueno Lo vamos a colocar allí Pero yo creo que desde aquí Puede quedar la foto también Bonita Vamos a darle al Articuno A ver qué tal nos sale Dos mil polvos de lares Perfecto Y cinco ultravolts Yo creo que es de las mejores Recompensas Junto con la de Caramelos raros Y nos pone Comenzar el encuentro Vamos a ver De cuánto nos sale 1214 Creo que el 100% Era 1227 Si no recuerdo mal ¿Vale? Y bueno Vamos a probar De hacer la foto Desde aquí Me voy a sentar un momentito En el suelo Cosa que hago Prácticamente todos los vídeos Así que tampoco es Tampoco es nada extraño Y ahora ahí está El puentecito de fondo Así que va a quedar la foto Y creo que bastante bonita Me gusta esta foto Me gusta bastante Vamos a hacer otra Con las alas hacia abajo ¿Vale? Y esta también Me gusta muchísimo Quitamos la RA Y acordaros que llevamos Dos excelentes Ahora mismo ¿Vale? Así que Molaría hacerle un tercero Para que no me ataque No tengo más látanos No tengo más látanos No Necesitaban al látano Para que no se nos moviera Chicos Vale Vamos a intentarlo Se ha movido Es que si sube y baja Va a ser imposible Y ya hemos perdido Y ya hemos perdido el progreso ¿Vale? Cuando no le das Pierdes el progreso Pues Mala suerte chicos Otra vez Dos excelentes seguidos Que he llegado a hacer Y el tercero Que la liamos Vamos a ver Si nos llevamos al Articuno Nos vamos a llevar Pues caramelos de Articuno Que me vienen bien Para chetar el mío Y a ver si es bueno Ya os digo yo Que 100% no es Ni va a ser Yo creo que más 90 Probablemente Será como mucho De 80 y pocos Y ya está Pero los caramelos Nunca sobran de Articuno Le damos Será muy difícil Hacer el excelente Articuno Pero ahora cogeremos a Absol Y Quizás Nos saldrá Absol Shiny de misión Llevo creo que Tres misiones de Absol Llevo poquitas Y no ha salido el Shiny De momento No tengo ningún Absol Shiny Así que Molaría una barbaridad Valoramos a Articuno Realmente fuerte No llega ni a 80 Vale Y vamos A la misión de Absol Vamos allá ¿Saldá Shiny? Pues no Ha salido normalito Y ha salido Tampoco ha sido muy bueno La verdad Y ¿Podemos intentar hacerle Excelente a Absol? Si le hago un genial Seguro que no le hago Excelente Tenía que haberlo Dejado como un legendario Dejarlo para el excelente Y esperar a que ataque No te atrapes Y como le he tirado A una super Pues evidentemente Se ha atrapado Pero bueno No pasa nada Intentaremos Antes de acabar este vídeo Hacer los excelentes Y si no A ver si encontramos Algo un Shiny Que molaría El Absol 100% Es de De 970 Diría que es Así que este tampoco Está muy allá Y tenemos un Shelder Que podría ser Que podría ser Shiny Primero las misiones A ver si alguna Está chula Y vamos al Shelder A ver si nos sale Shiny Vamos Shelder No No nos sale No nos sale Shiny 532 31 Perdón No está nada mal Intentaron hacer el excelente Pero se ha ido Justo Se ha parado la curva A ver si se viene Vamos No se quiere venir el Shelder No creo que sea excesivamente bueno Es muy difícil Hacerle también excelente a Shelder No es para nada fácil Pero bueno Buscaremos Cravis Buscaremos Slowpoke También Que he visto que es muy sencillo Y Wildmer Que es el yo creo que el más fácil de todos Le damos al Shelder Por favor ¿Te quieres venir ya? Que queremos buscar más Pokémon Vamos Y captura crítica Pues Le hemos dicho que se venga Y se ha venido rápidamente el Shelder Lo valoramos Y bastante bien No ha salido bueno Pero buscaremos Más Shinies Pues nada Otro intento más De intentar hacer los tres excelentes Vale Que he cogido un Slowpoke Antes viniendo para aquí Le he hecho un excelente Pero ya está Vale O sea No he conseguido más Así que veremos si este Nos da suerte El primer tiro Y ya lo he fallado Vale David por favor Estate más atento Tienes que hacer los excelentes No te atrapes Y se nos atrapa la primera Slowpoke Por favor No te atrapes a la primera Ya veis que es Aceptar un buen lanzamiento Sale Slowpoke de misión Y es un buen Pokémon Para hacer excelentes Valoramos Mejores Ataque y defensa Fuertes Lástima esa segunda frase Que no es la que queríamos Y tenemos un Sidra Tenemos un Sidra Como mola chicos Un Pokémon evolucionado Siempre Uy de 84 Pues tenemos un Sidra Killer Vamos allá No he conseguido hacer el excelente Por poquito Por poquito Vamos a ver si se viene con la Poké Ball Yo creo que se vendrá fácil Pues ahí estamos Calamero Scorsi Y sobre todo Pueblos Estelares Vale 900 en teoría nos va a dar Porque no tengo puesto Ningún trozo estrella Ahí estamos 900 Pueblos Estelares Regalados Y realmente fuerte Lástima que no ha salido De los mejores Pero un Sidra No está nada nada mal ¿Qué más tenemos en el cerca? Tenemos Wooper Tenemos Venonat Y tenemos Dos Slowpoks Y uno Tilleri Esos dos Slowpoks Me gustan para intentar Los tres excelentes Antes de acabar el vídeo Bueno Ya estamos donde el Slowpoke Así que Vamos allá A ver si consigo hacer Quiero hacer los tres excelentes Necesito desbloquear Es el Arbitrar Evidentemente antes del Community Day Así que hay que hacerlo chicos Vale Vamos allá No hago la suficientemente curva Tiro curva Y en teoría debe decir El efecto más grande Y no Se queda a la mitad Se nos va a atrapar Encima Tenemos esa mala suerte De cuando quieres que se escapen No se escapan Y cuando quieres que se atrapen Se escapan En fin Cosas que tiene Pokémon GO Valoramos al Slowpoke Podría mejorar Y creo que nos queda solo uno más Así que va a estar complicado Hacer los tres excelentes En teoría había uno por allí Así que vamos a buscarlo Y a ver si lo conseguimos Al final de todo Bueno chicos Último intento De misión del Arbitrar Y si no vamos a hacer La misión de cataractos De tipo agua Que ya tengo uno Y nos va a salir Magikar Y quién sabe Sin Magikar Ni de misión Y el Slowpoke es de 700 Bastante alto Así que quizás Tenemos suerte Primer excelente Conseguido A ver es que es muy difícil También tirar el excelente Aunque no lo parezca Slowpoke A ver es más fácil Que muchos otros Pero sigue siendo complicado Y por qué te atrapas No te atrapes Compañero No te atrapes Que queríamos hacerte Otro excelente Pues nada No hemos tenido suerte Con Slowpoke Porque se nos ha atrapado Y la idea era Que no se atrapase Precisamente Pero como os decía Tenemos la misión De Magikar Y quizás Shiny No ¿Será bueno de U.S.? Tampoco 82 es un Magikar Muy malo Le ha hecho un genial Así que se nos va El progreso De los excelentes Y nada chicos Si queréis Más vídeos Buscando a Shiny E intentando retos De misiones En este caso La del Arbitar Puedes dejar Un buen like Al vídeo Un saludo para todos Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo Pensabais que se había Acabado el vídeo Pues no Lo mejor para el final No solo tenemos Este Fibas de 10 Que me acaba de salir Sino que acabo de hacer La misión del Arbitar ¿Vale? Sin la presión Sin la presión De estar grabando Lo he conseguido Pero lo mejor Ha sido el primer excelente Que he hecho de los tres Que ha sido En la zona En la que estábamos antes A un Aron O sea Habéis visto Que al final del vídeo Había un Aron Pues he tirado al Aron Y le he hecho excelente Me quedo en plan Si le hago excelente A un Aron Tengo que hacer Tres excelentes Después he ido Me ha salido un Wildmare He hecho el segundo Y no he capturado Ni un solo Pokémon Hasta que he encontrado Otro Wildmare Y con el tercer Wildmare Y el tercer Pokémon He conseguido hacer Los tres excelentes Acabamos de capturar Un Fibas de 10 Que por cierto Tengo muchos caramelos 300 Y ya tenemos El 100% chetado al máximo Y al ver este Fibas de 10 He pensado Y si en este vídeo Llegáramos a los 2000 likes Pues si pasara eso Me pondría este Fibas De compañero Y lo evolucionaríamos A Milotic Y tendríamos Un Milotic Killer Depende de vosotros Repito 2000 likes 2000 likes En este vídeo Y tenemos A Fibas Killer Bueno a Milotic Killer Mejor dicho En el canal Vamos ahora chicos A coger Al Arbitar A ver si hay suerte Y me sale bueno Como el penúltimo Llevo ya dos misiones Del Arbitar El primero el 100% El segundo malo Veremos el tercero Que pasa Vamos allá El 100% Acordaros 387 Y el Arbitar Que nos sale de 381 Ojo Ojo Que este El Arbitar Tiene toda la pinta De ser más 90 Seguro Y quien sabe Si 93 O 96 Y V Que suerte chicos Que suerte Que nos ha salido Un Larbitar Bueno Segundo Larbitar Bueno El primero Lo mejor imposible Ese 100% Que nos salió Y ahora tenemos Este Larbitar Que evidentemente También Lo vamos a evolucionar En el Community Day Que bueno chicos A ver si tiene ataque Al máximo Valoramos Los mejores Salud Y ataque Y defensa Fuertes Pues tiene toda Toda la pinta De ser 14 14 14 De ser un Larbitar 93 Y V Y un Larbitar 93 Y V Me parece perfecto Para el Community Day Dejar ese like Un saludo para todos Y nos vemos En el siguiente Vídeo Vídeo